Estaba loca por probarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Ya te lo que hiciste yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, que rico Como me pone pa'n ti heladito Ay, que rico Ese besito dámelo a bailito Ay, bendito Me encuentro y yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Hacerte lo rico y yo Ojalá pueda quedarte Uf, que chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar mas saco de baque sanar Carrebo de ella me lo tiene Me alegra donde como te encanta El chimbo de tu eres a ti Si cachonde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo aparte de la historia Porque aquí me quedo yo Yo trago los bebecitos allá bajitos Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con este servidor Mardi Sin Mardi no hay perreo 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 Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponía caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeansito como te ves de culona Que huevo de putas gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita, esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Rap por ti pregunté y hace más de un mes Déjate con el babate Que huevo de putas gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Hay otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traje A ti si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Y hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo guardada en el pecho Veo en ese buquén De ese buquén Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Está conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho No bebes según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Suscríbete al canal!